hola hola chicas y chicos pues bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo y pues que creen esta vez les estoy trayendo el videito de el house tour este entonces pues nada espero que se queden al final de este vídeo les voy a estar mostrando cómo estuve acá quedando mi casita pues para esta navidad y así es que también si eres nuevo o nueva pues te invito a que te quedes al canal a que te suscribas si este vídeo te ha gustado no olvides regalarme un like un comentario eso me ayuda mucho pues para que youtube siga promocionando mi canal este para todos esos nuevos y nuevas suscriptores de los últimos días muchas muchas gracias por su apoyo y pues de antemano feliz navidad feliz año nuevo para todos los suscriptores y nuevos suscriptores que que estén llegando y si eres nuevo estás pasando por acá pues también te deseo una feliz navidad te deseo lo mejor de lo mejor para este 2023 y pues nada mis chicas sin más ni más las dejo para que se queden al house tour de mi casita y como dice vámonos chau chau ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!